mis queridos peregrinos estamos en nuestra tercera plática introductoria hoy en la tierra santa es una memoria litúrgica muy hermosa san jerónimo un grande hombre de la tierra santa de la antigüedad san jerónimo padre de la iglesia es el que le puso a la tierra santa un hombre que a mí me fascina la tierra santa es el quinto evangelio el quinto evangelio pues desde mañana vamos a recorrer el quinto evangelio y vamos a ir visitando lugares desde la óptica de la sanación sobre todo la sanación interior la sanación de nuestro corazón como ya hemos venido repitiendo hoy quiero dedicar esta tercera plática introductoria queridos amigos a los protagonistas de la peregrinación los protagonistas de la peregrinación vamos a hablar más o menos de todos los protagonistas y vamos a terminar con un videíto breve que hemos preparado desde el río jordán con una elección que a mí personalmente me ha sido siempre muy útil y que espero que sea útil para ustedes así como el colofón antes de ponernos ya a caminar por la tierra santa primer protagonista de nuestra peregrinación y el más importante en absoluto es dios nuestro señor queridos hermanos vamos a estar hablando de dios nuestro señor jesucristo el espíritu santo dios padre el alfarero el médico de nuestras almas y todos los nombres posibles imaginables porque es dios el que el protagonista primero y principal y quisiera yo que todos y cada uno de nosotros le dé a dios el lugar que le corresponde entre otras cosas quiero invitarles como hicimos en las peregrinaciones anteriores a que tengan en su casa un rinconcito un lugar especial lindo sencillo preparado para orar para unirse a dios probablemente para seguir ahí nuestros talleres de sanación y nuestras meditaciones dedíquenle a dios lo más importante y lo mejor de sí mismos porque él es el grande médico de las almas invoquen lo agradezcan le aláben lo pidanle perdón lloren con él ábranle su corazón hagan todo lo que quieran miren cantidad de gente me ha escrito en estas semanas en estos meses padre que idea tan linda gracias felicidades a la familia de magdala necesitamos una sanación que dios amigos la idea no fue mía la idea es de dios y no la lleva preparando cuatro meses o cinco como nosotros sino que es un plan eterno y amoroso de dios que quiere hacer presente hoy para nosotros para nuestras familias nuestras personas para el mundo de hoy para nuestra santa madre iglesia vamos pues a coger de la mano amorosísima de dios este don de esta peregrinación de sanación él es en absoluto el protagonista de esta peregrinación el segundo protagonista eres tú y digo tú en singular queridos hermanos porque no hay sanaciones de grupos y se podría hacer verdad ayudar a grupos a trabajar mejor a convivir mejor pero los grupos humanos son un número de personas individuales entonces es muy importante que tú que yo que cada uno de nosotros haga este camino haga este recorrido y quiero invitarles hacer este recorrido con mucha paciencia a veces pensamos que se trata de entender cosas dos y dos son cuatro ya lo siguiente pasa lo siguiente no es un itinerario es un recorrido queremos darle tiempo vamos a ir explicando las cosas con calma punto por punto tema por tema escalón por escalón de modo que no podemos ir corriendo ni a saltos lo digo con toda la confianza del mundo hemos planeado un itinerario calmado sereno que va a ir dándose día a día y es importante que lo vayamos asentando bien que tú repito lo vayas asentando bien cada tema cada reflexión en tu corazón en tu cuaderno en tu diario como va a sugerirnos gaby en tu diario escriban 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 mucho porque es muy bueno pensar por escrito pensar por escrito eso nos ayuda a poner orden en las en las ideas en los hechos en las cosas y ese orden y ese concierto luego nos sana nos acompaña nos nos ayuda mucho desde luego creo que muchos de ustedes verán en familia con su esposo con su esposa con sus hijos quizá en alguna comunidad lo que sea está muy bien qué maravilla que vean y que sigan esta peregrinación juntos me me encanta la idea pero sin olvidar que al final de cuentas es un itinerario personal nadie puede entrar en tu corazón nadie puede ver tu corazón más que tú con dios entonces es muy importante que entiendas que el segundo protagonista gran protagonista de esta peregrinación eres tú dios por delante o como decían antiguamente primero dios con la ayuda de dios pero después todos y cada uno de nosotros una peregrinación personalísima y quiero dar un toque de realismo aunque ya hemos comentado algo pero no piense nadie que esta peregrinación es la panacea que va a sanar todas las cosas del mundo mundial ojalá que sí se lo pedimos a dios y lo esperamos con todo nuestro corazón pero más bien yo agradecería mucho a dios si en esta peregrinación iniciamos iniciamos un camino un camino que ya no nos lleve al abismo que ya no nos lleve a las profundidades sino que nos lleve a la luz y acuérdense que las grandes metas y las grandes conquistas de la humanidad comenzaron todas con el primer paso quizá en esta peregrinación vamos a dar el primer paso pero vamos a darlo ya en la dirección justa y luego seguiremos caminando seguiremos acompañándonos seguiremos realizando este camino que al fin y al cabo es el camino de nuestra vida vamos pues a ponernos a la escucha de dios vamos a seguir las explicaciones los talleres las meditaciones llenos de cariño llenos de confianza abriendo el corazón sin sin reticencias sin temores me escribió una amiga queridísima padre estoy nerviosísima de comenzar esto porque soy una pecadora y no sé cuántas cosas más ten confianza vea al médico que sabes que este médico no falla y este médico no maltrata a nadie entonces vamos a hacer este encuentro personal este camino personalísimo sabiendo que es puede ser un inicio un encaminarnos hacia la sanación de nuestro corazón el tercer protagonista de esta peregrinación es el equipo de magdala yo quiero aquí hacer un agradecimiento muy grande a todo el equipo porque a mí me ven siempre y no se imaginan ni saben que detrás de mí hay gente linda preciosa que trabaja muchísimo que se desvela que se cansa que se asolea como yo que camina que suda que carga cosas y gentes que hacen posible que todo el proceso se realice hasta que llegue a ti a tu casa quiero pedir una disculpa si alguno de nosotros hace algún fallo en el camino es posible entre la tecnología a veces entre imprevistos que surgen en el camino puede ser que hagamos fallos pido desde hoy una disculpa nuestro deseo es ayudar nuestro deseo es colaborar pero errare humanum est es propio de los seres humanos equivocarnos y bueno todos los programas las misas todo va a quedar grabado si en algún momento hubiera un problema tecnológico lo que sea pueden verlo luego queda grabado lo subimos corregimos lo que haya que corregir para que ustedes puedan tener la peregrinación completa me daría pena omitir a alguien pero bueno desde luego está paola que es la que organiza toda la parte logística es la arquitecta de la peregrinación horarios visitas citas toda la parte de tecnológica aparatos y todo tenemos anna paula sánchez mejorada y a rocío que nos están ayudando en grabaciones y en edición de agradecimiento a ellas dos a paula también luego están david y elena que llevan la base de datos encargan se cargan de las comunicaciones de la página de internet etcétera está poli con los medios de comunicación está carola y todo su grupo de voluntarias y voluntarios gracias a carola olea carolita como le dicen algunos hermana carola no es hermana es casada y es viuda y tiene hijos muy lindos ella nos ayuda a transmitir a través del whatsapp y a resolver también muchas cuestiones prácticas y tiene un batallón de voluntarios que nos ayudan con las redes sociales que nos ayudan con el whatsapp nos ayudan a responder mensajes están también los padres de magdala y de jerusalén que van a resolver cuestiones que ustedes manden a través de email o también a través de teléfono cuando se pueda y bueno todo el personal de magdala porque de algún modo u otro todos han colaborado con algo para que se dé esta peregrinación y luego tenemos otros dos grandes grupos de de protagonistas yo quiero detenerme en esta ocasión en estos dos grandes grupos porque son nuevos son nuevos y quiero darles todo el valor y todo el sentido que tienen me encantan estos grupos y estoy agradecidísimo con estos grupos porque van a hacer que esta peregrinación logre los fines que se pretenden el primer grupo es un grupo de intercesores queridos amigos la sanación de nuestro corazón es fundamentalmente una obra de dios es el amor de dios en nuestras almas es la luz de dios en nuestros corazones es ese bálsamo que antes o después todos necesitamos y que hay que pedirle a dios jesús nos enseñó a pedir a insistir llamen a la puerta pidan insistan incluso nos puso el ejemplo de aquella viuda a la cual un juez no quería hacerle caso y dice el juez que esa viuda lo fastidió tanto que sea aunque no le quiero hacer justicia pero para que me deje de fastidiar se lo voy a conceder es un ejemplo que jesús utilizó para decirnos que insistamos en la oración que insistamos en la oración que insistamos en la oración pues bien queridos amigos hemos formado un grupo gigante de intercesores miren queríamos hacer una base de datos de los intercesores y explotó la base de datos literalmente explotó porque se apuntaron muchísimos más de los que nosotros hubiéramos imaginado y al final mucha gente me ha dicho padre no sé cómo apuntarme pero sepa que cuenta con mis oraciones a todos y cada uno vaya nuestro agradecimiento son personas de todo el mundo que se han comprometido durante todo el mes de octubre apoyarnos con su oración que oración la que sea adoración rosario coronilla visitas santa misa un ave maría ejaculatorias ofrecimiento de su trabajo ofrecimiento de sus dolores para los enfermos ofrecimiento de penalidades hemos recibido todo tipo de posible oración y ofrecimiento de intercesión y además quiero invitarles a ustedes a todos y cada uno de los peregrinos como hice en las peregrinaciones anteriores a que recemos todos unos por otros esta peregrinación virtual tiene que ser una grande comunidad orante una grande comunidad de fe una grande comunidad de solidaridad de amor recíproco de fraternidad que nos lleve al encuentro con dios y con nuestros hermanos hicimos un calendario para cubrir por horas todo el mes de octubre día y noche y se llenó en minutos con los intercesores y se duplicó y se triplicó y no sé cuántas veces le dimos vuelta al calendario del mes de octubre de modo que sepan que día y noche hay muchas personas ofreciendo oraciones por todos y cada uno de nosotros vaya nuestro agradecimiento a todos esos intercesores y nuestra invitación a que pidan con fe y con insistencia a dios para que los corazones muy heridos adoloridos los corazones endurecidos los corazones extraviados los corazones magullados todos los corazones posibles imaginables que existan encuentren en esta peregrinación alguna luz algún consuelo algún bálsamo y se rehagan y aquí quiero incluir otros dos protagonistas un poco paralelos que tengo aquí queridos amigos nuestra vasija que les invité a todos y cada uno de ustedes a conseguirse una vasija del tipo y del tamaño que quieran una vasija para romperla y para irla pegando durante la peregrinación como un ejercicio que yo que nosotros podamos ir viendo plásticamente tangiblemente tangiblemente lo que dios nuestro señor quizá está realizando en nuestro interior muchos de ustedes la compraron hace mucho la rompieron con nosotros hicimos un video rompiendo nuestra vasija algunos quizá se están enterando ahora o se enteraron después yo les invito consíganse una vasija un jarrito un plato o lo que sea y rompanlo cuidadosamente para que no se hagan mal rompanlo junten todos los fragmentos y durante la peregrinación yo les invito a irlos pegando traten de pegarlo traten de componerlo porque repito va a ser contemplar y palpar de un modo tangible lo que dios nuestro señor seguramente quiere hacer en nuestras almas y el segundo objeto es este manto este manto lo pueden encontrar los mexicanos en nuestra tienda de Magdala de México si no lo han conseguido ya y los no mexicanos en la tienda de Magdala en Israel están por llegarnos en estos días quedaron de entregarnos estos mantos que eran los típicos mantos que usaban los rabinos y que usan todavía los rabinos y dice el evangelio maravillosamente que la gente intentaba tocar el manto de Jesús y los que lo tocaban quedaban sanados que hermoso ver de un modo concreto tangible ese manto maravilloso y sanador de Cristo no era el manto no era que el manto fuera de algodón de lana o de lino era el manto de Jesús santificado con la persona divina del maestro del médico de nuestras almas entonces vasija y manto el que no consiga este manto o no pueda por cualquier motivo use un manto el que quiera un chal un reboso lo que quiera que le ayude a tener presente el manto de Jesús ya me mandaron fotos algunas personas colgaron su manto del crucifijo de su casa otros lo tienen con su imagen del sagrado corazón o de la virgen maría es precioso es un modo de ayudarnos palpablemente en este camino y con símbolos que luego nos van a ayudar y nos van a acompañar también después de la peregrinación a recordar este momento de gracia a recordar este momento de amor de Dios quiero terminar ahora con el último grupo que es una novedad absoluta ya lo he comentado en algunas entrevistas y quiero ahora detenerme y además les vamos a mostrar un videíto para que sepan cómo funciona en concreto y cómo pueden realizar esto desde el primer día que empezamos a organizar esta peregrinación de sanación pensamos que quizá al remover nuestros recuerdos nuestro corazón y nuestras emociones algunas personas tendrían necesidad de un acompañamiento queridos amigos pues gracias a muchos voluntarios y gracias a la empresa Qualphone que ha puesto a disposición personal y tecnología para realizarlo puedo decirles que logramos crear en tiempo record un centro de apoyo centro de apoyo lo tienen en la página de Magdala Magdala.org cuando se metan a la peregrinación ahí dice centro de apoyo y también hay una página específica que se llama con Magdala punto o rg así con Magdala todo junto con Magdala punto o rg triple w como siempre queridos amigos de qué se trata este grupo que hemos llamado centro de apoyo y grupo de acompañantes pues se trata de acompañarte queridos amigos puede ser que en este camino de esta peregrinación de sanación me duela mucho el corazón me duela mucho mi soledad me duelen mucho mis recuerdos quizá hechos de mi vida algo todos los seres humanos tenemos algún dolorcillo porque es cosa de la vida es cosa de la naturaleza humana todos por cierto esta peregrinación no es para el piso de cardiología crónica es el piso de la gente normal como tú y como yo y como cualquier persona porque todos tenemos algo que sanar en nuestra vida en nuestro corazón ojalá que lo veamos así con humildad y con sencillez bien si en este caminar en algún momento necesitas apoyo hemos creado este grupo centro de apoyo y quiero agradecer ahora a los 200 voluntarios acompañantes que nos han ofrecido parte de su tiempo para realizar este apoyo quiero que sepan algunos de ellos tienen una cualificación profesional para hacerlo pero muchos de ellos son personas buenas amorosas lindas que quieren acompañarte que se han ofrecido para acompañarte para escucharte y les voy a decir por qué en este proceso de preparar la peregrinación me he dado cuenta de que usamos con mucha superficialidad un término que tiene mucho significado desahogarme amigos desahogarme significa que me estoy ahogando oprimido por lo que sea me estoy ahogando necesito abrir mi corazón necesito ventilarlo necesito una ayuda necesito un acompañamiento pues aquí tienen queridos hermanos este grupo precioso de acompañantes repito son 200 acompañantes 200 líneas de teléfono de una plataforma de internet que hemos preparado a su disposición para acompañarles para ayudarles nadie piense que son curaciones especializadas verdad yo digo es primeros auxilios son los primeros auxilios es la primera ayuda sencilla fraterna empática que podemos ofrecerte probablemente alguno de ustedes necesite algo más serio necesita hablar con un sacerdote necesita hablar con un psicólogo con un médico con un psiquiatra o con alguien que le pueda ayudar más a fondo pero por lo menos en este primer momento tenemos los primeros auxilios yo trabajé en los primeros auxilios de la cruz roja cuando tenía yo 13 o 14 años me moría yo de susto de ver la sangre pero nos enseñaron cómo inmovilizar a una persona cómo dar respiración boca a boca si hace falta cómo reactivar lo más elemental para unos auxilios primeros entonces queridos amigos vamos a ver ahora un videíto breve ese videíto se lo vamos a dejar accesible y lo vamos a mandar para que circule a través de ustedes de modo que lo tengan si necesitan volverlo a ver si necesitan escuchar otra vez la explicación para que la puedan ver vamos a ver ahora este videíto breve de explicación del centro de apoyo y luego volvemos a nuestra explicación para ingresar a nuestro centro de apoyo deberás dar www.commagdala.org aquí encontrarás todas las opciones que tenemos para ti de las cuales deberás elegir una de las tres para ponerte en contacto el primero llamar al número del call center tenemos un número para México y otro número para Perú en dado caso de que te encuentres fuera de estos dos países tendrás que consultar las tarifas en caso de hacer una llamada internacional el horario de atención es de 9 de la mañana a 10 de la noche hora de la Ciudad de México la segunda opción es agendar tu sesión le darás reservar ahora y recuerda que tienes un máximo de 45 minutos para tener este servicio de acompañamiento se te desplegará un calendario con todos los días y horarios y tú deberás de escoger el día y horario que mejor te convenga entonces pongamos el ejemplo yo podré tener mi sesión de acompañamiento el lunes 4 aquí puedo ver todas las horas en las que están disponibles distintos acompañantes si le damos clic podemos ver ahí que acompañantes están disponibles a esa hora y digamos que yo quiero agendar el lunes 4 a las 11 de la mañana le das clic vamos a darle clic en esta sesión de prueba a un lado te mostrará el día la hora el número del acompañante con su extensión el número al que deberás de marcar la opción 1 que tienes que elegir al marcar al call center y la extensión del acompañante te pedirá tu nombre tu correo para recibir un mail de confirmación y el número telefónico es opcional recuerda que serás tú quien llame al acompañante y no el acompañante a ti le das clic en aceptar los términos y condiciones los cuales podríamos ver posteriormente y ahora que todo esté confirmado le damos en reservar te va a aparecer una pantalla de la confirmación de tu reserva y también te llegará un mail automáticamente nos vamos a nuestro correo vemos aquí la reserva de la sesión nuevamente con los datos con las instrucciones recuerda que al llamar al teléfono tienes que marcar la opción 1 y la extensión y aquí nuevamente otra reserva vamos a conocer los términos y condiciones los puedes conocer dando clic aquí o bien en nuestra página principal siempre en el lugar inferior vamos a encontrarlos te recomendamos que puedas leer estos términos y condiciones antes de utilizar nuestro centro de apoyo ahora también contamos en este tercer paso con instituciones alianza que ellos son expertos que están ofreciendo también sus servicios de diferentes temas tú puedes elegir la que mejor te convenga marcando a sus números o entrando a sus páginas de internet y listo volvamos a la pantalla de inicio es importante que sepas que también cuentas con un whatsapp en caso de que no puedas agendar tu sesión o si tienes cualquier pregunta muchísimas gracias y que sigas disfrutando de esta peregrinación muy bien queridos amigos pues quiero tomar mi computador porque quiero comentar brevemente algo de lo que acabamos de ver en el video en primer lugar ya vieron ustedes tenemos tres opciones tres opciones la primera es teléfono llamo a este teléfono ahí está el horario para que sepan el teléfono de perú es más o menos para sudamérica el teléfono de méxico es para centroamérica y méxico perú es donde más peregrinos virtuales tenemos después de méxico entonces por eso conseguimos ahí una línea y pueden llamar cada uno vea sus programas de llamadas porque a ustedes si les va a costar esta llamada el servicio es totalmente gratuito el acompañamiento es totalmente gratuito pero a ustedes si les va a costar su llamada entonces vean si pueden hablar por skype por internet o como puedan o vean cada quien cuál es el programa mejor y más barato para ustedes primera opción llamada a ese número ahí está el horario es de ciudad de méxico ustedes llaman y si hay algún acompañante disponible les va a responder inmediatamente quiero que sepan que por principio estas estas llamadas quedan de modo confidencial y anónimo como verán ahí los nombres de los acompañantes aparece solo el nombre María Yolanda Claudia y Alicia y Jorge entonces quedan queda anónimo es un momento de confidencialidad absoluta de apertura de tu corazón esa es la primera opción por teléfono la segunda es agendar tu sesión ya vieron aquí está en la página le das clic te aparece el menú con los días con las horas disponibles y con los acompañantes disponibles vean por favor traten de solucionar ustedes sus dudas repasando la página porque no podemos gestionar cientos o miles de dudas de golpe es imposible lo sentimos pero no nos damos abasto a veces si ustedes entran en la página y se familiarizan con ella es fácil está hecha de modo muy pedagógico muy sencillo para que ustedes puedan tranquilamente agendar su cita y luego tomen nota les digo un número importantísimo que tienen que tener a la mano el número de teléfono y el número de extensión porque ese es su acompañante y ese es el que recibe como ustedes un email con la cita tiene cita el día tal a tal hora con esta persona entonces a esa hora ustedes marcan al número de México o de Perú les va a dar la opción de poner la de poner la extensión y ponen ahí la extensión para que les reciba la llamada su acompañante entonces llamada agendar una sesión agéndela tómense su tiempo agéndela y la tercera opción que quiero comentar hemos hecho una alianza con una serie de instituciones quiero primero que nada agradecer de corazón a estas instituciones porque cada una de estas tiene muchos voluntarios cada institución de estas tiene su propia política su propio número de teléfono su propia página de internet si la primera se saturara ya no hay acompañantes al teléfono si se saturara la de las citas y aunque no se saturen la tercera opción es siempre válida pero les voy a decir esta opción les da también la posibilidad de elegir un acompañamiento un poco más especializado y les digo por qué tenemos aquí siete instituciones que nos han ofrecido su apoyo a todos y cada uno de ellos mi agradecimiento la primera se llama fundación acompaña aquí tienen la página de internet los datos el teléfono whatsapp todo lo que ustedes necesitan saber para contactarlos esta institución está especializada sobre todo en duelo en pérdidas la fundó una señora lindísima porque se le murió su hijo en un accidente y gracias al acompañamiento que le hicieron a ella su familia salieron adelante y dijeron vamos a acompañar a otros y así ha crecido esta fundación ya están varios países y tienen muchos voluntarios si tú tienes un problema de una pérdida de un luto de un duelo no resuelto de hace mucho tiempo o reciente tristemente por la pandemia por ejemplo puedes contactar acompaña y ellos están deseosos de acompañarte deseosos de estar contigo el segundo la segunda institución es el centro de acompañamiento familiar Juan Pablo II centro de acompañamiento familiar Juan Pablo II este centro de acompañamiento aquí está su whatsapp pueden mandar un mensaje ponerse en contacto con ellos directamente como el término lo dice acompaña familias proyectos de familias dificultades familiares intenta acompañarles solucionarles del modo que ellos tienen en su en su página de internet y en sus reglamentos en sus instituciones hay una tercera asociación que me encanta tiene un nombre que nunca me acuerdo lo voy a leer para no decir una tontería se llama Sengelitli Sengelitli que es un centro de acompañamiento del arquidiócesis de México también aquí tienen un teléfono al que se puede llamar en cualquier momento y dice así voy a leer lo que dice aquí el logo te sientes solo triste o enojado es decir tienes un estado de ánimo revuelto algo te está pasando y no sabes qué es llámanos este centro Sengelitli está especializado en adolescentes y jóvenes adolescentes y jóvenes entonces si tú eres joven eres adolescente tienes un momento de dificultad quieres hablar con alguien contacta al centro Sengelitli allí está el número telefónico de la Ciudad de México y ellos gustosos te van a escuchar te van a acompañar van a tratar de ayudarte tenemos también un apoyo en el centro Reparare 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 también dice restaurando vidas Reparare tienen una especialización en el campo de abusos es una institución muchas personas que ayudan y apoyan sobre todo en el campo de abuso sexual son especializados en eso por eso quieren reparar tu vida reparar tu persona acompañarte sanar tus heridas de corazón se llama Reparare y aquí está en la página de internet el número de whatsapp manda uno un mensaje una solicitud y ellos te contactan y te ayudan también ellos deseosos de ayudarte y de acompañarte luego está otro centro que se llama Nairobi cuando leí esto Nairobi dije estos son africanos seguramente pero no Nairobi por lo visto tiene un significado como de aguas puras aguas frescas algo así no frescas en el sentido mexicano de aguas de tomar sino como manantiales de aguas y entendí bien y estos esta asociación también está especializada en fortalecer y apoyar a las familias aquí tiene su página de internet y tiene su contacto de teléfono o de whatsapp pueden contactar a Nairobi hay otro centro que es el centro de escucha telefónica también del arquidiócesis de México para familias con dificultades dice aquí voy a leer lo que dice en su página de internet si sufres de violencia con tu pareja discuten gritan o ha existido maltrato físico comunícate al centro de escucha telefónica del arquidiócesis primada de México la arquidiócesis primada de México tiene estos dos centros y aquí dice también el número al que puedes llamar pueden llamar de cualquier parte de México no solo de la ciudad de México y este centro ha puesto a su disposición un grupo numeroso de voluntarios acompañantes entonces problemas de parejas especialmente problemas de violencia física verbal pueden acudir a este centro para pedir ayuda finalmente hay otra institución esta es de España se llama custodia cordis la custodia del corazón precioso el nombre me encantó custodia cordis los contacté hace poco por algunos peregrinos virtuales de las anteriores peregrinaciones custodia cordis tiene aquí su teléfono y tiene también una liga donde ustedes pueden contactarlos y ellos tienen una especialización también en el campo de la familia en el campo del matrimonio con un cierto acento a temas canónicos matrimoniales ayudar también a familias fracturadas a familias rotas a prepararse al matrimonio al sacramento del matrimonio etcétera están también en el campo de las familias escucha a las familias religiosas heridas que lo necesiten también familias religiosas entonces repito centro de apoyo queremos acompañarles queremos ayudarles si necesitan si sienten que necesitan desahogarse que necesitan un consejo o algo pueden llamar servicio gratuito anónimo confidencial pueden llamar o contactarnos de estos tres modos o llamada telefónica o agendar tu cita o contactar una de las asociaciones de las instituciones en alianza de estas instituciones cada una tiene sus políticas sus criterios cuando ustedes llamen o pregunten o vean su página de internet infórmense para que sepan bien claramente de qué se trata quiero agradecerles mucho a estas instituciones a las personas que hemos contactado y a los voluntarios que no conocemos gracias de corazón por quererse poner a disposición de esta peregrinación virtual estoy seguro que para todos intercesores peregrinos acompañantes voluntarios para todos va a ser un momento de gracia y un momento de mucha bendición estamos a punto de terminar porque al final les vamos a poner un videito de motivación me dejé se me pasó agradecer a varias personas Jorge Belden en México de Newgate Tours y de la tienda de Magdala en México y otras personas el momento y las circunstancias no me permite recordar nominalmente pero a todos vaya mi agradecimiento mi estima el agradecimiento y estima de todos los peregrinos a bueno se me estaba olvidando mi prima Rosario consagrada que organizó todo el tema de 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 los acompañantes Angie Andrade y Paulina Garza que organizaron todo el tema de los intercesores Brenda Treviño también la parte sobre todo práctica tecnológica de los acompañantes y de Qualphone la empresa que puso a disposición su personal y su y su plataforma tecnológica pues sobre todo a Roberto Sánchez Mejorada y Ariadna y a alguien más que ahora se me escapa el nombre quiero terminar antes de nuestro vídeo final con tres cositas prácticas muy sencillas la primera la app de Magdala la app de Magdala la hemos actualizado para la peregrinación virtual entonces si los que puedan actualicen su app pregúntenles a sus nietos a sus hijos a sus vecinos actualicen su app porque está actualizada para la peregrinación de Magdala ahí está el centro de apoyo ahí van a aparecer los vídeos el programa todas las misas de cada día actualicen su app quiero decirles una vez más que esta peregrinación como las anteriores es completamente gratuita lo digo porque nos ha pasado tristemente que alguien nos ha pirateado han imitado nuestras páginas de redes sociales pidiendo dinero pidiendo inscribirse a cursos y pagando cosas que no son nuestras me duele hasta el alma que haya gente abusiva que se aprovecha de esto tendrán heridas en su corazón vamos a pedirle a Dios por su conversión la peregrinación virtual de Magdala es absolutamente gratuita lo mismo que el acompañamiento es absolutamente gratuito quizá alguna de las instituciones en alianza tengan sus propias políticas y cobren algo porque lo necesitan pero lo nuestro es gratuito si alguien te pide o te cobra algo de la peregrinación no es de Magdala no lo identifiquen con nosotros quiero terminar con un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes gracias por su confianza gracias por seguir la familia de Magdala bienvenidos a la familia de Magdala gracias a los que han promovido la peregrinación gracias a los que han puesto pósters en diversos lugares gracias a todos gracias 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 que Dios se lo pague y que Dios los bendiga con una peregrinación llena de bendiciones termino ahora si termino con María Magdalena que Dios amigos vamos a recorrer la tierra santa de la mano de María Magdalena esta mujer que estaba hecha pedazos trizas y que se encontró con Cristo se enamoró de él lo siguió fielmente como una discípula generosa servicial humilde entregada hasta el pie de la cruz acompañando a la Virgen y que fue nada más y nada menos que la destina la depositaria del mensaje de la resurrección vamos a encomendarnos mucho a María Magdalena vamos a pedirle que entre esas multitudes que seguían a Jesús que ella nos tome de la mano y nos acerque al maestro para que podamos tocar su manto o para que el maestro se acerque a nosotros y con su mirada con su palabra con sus gestos sane nuestros corazones veamos este vídeo final es una motivación y estamos listos para mañana nuestra sesión de introducción y y para empezar nuestra peregrinación un saludo a todos un saludo también al coro que está preparando nos ha preparado las canciones para la peregrinación y a todos porque nos han mandado cantidad de canciones videos imágenes oraciones cosas preciosas que vamos a tratar de compartir con todos ustedes a través de la página de internet que Dios los bendiga gracias por todo vean este vídeo y mañana primera peregrinación primera visita y primera introducción a nuestra peregrinación de sanación que Dios los bendiga mis queridos peregrinos estamos ya a punto de comenzar nuestra peregrinación y quiero terminar esta plática introductoria con una reflexión que me parece muy apropiada y muy hermosa he venido aquí al río Jordán estamos en el lugar del bautismo de Jesús no lo vamos a explicar mucho porque ya lo hemos explicado en nuestras peregrinaciones anteriores hoy quiero tratar con ustedes el capítulo 5 del segundo libro de los reyes capítulo 5 del segundo libro de los reyes lo voy a leer y voy a hacer un comentario brevísimo y con esto vamos a estar preparados para nuestra peregrinación dice así Naamán jefe del ejército del rey de Aram era hombre muy estimado y favorecido por su señor porque por su medio había dado ya ve la victoria a Aram este hombre era poderoso pero tenía lepra habiendo salido algunas bandas de arameos trajeron de la tierra de Israel una muchachita que se quedó al servicio de la mujer de Naamán dijo ella a su señora ah si mi señor pudiera presentarse al profeta que hay en Samaría pues le curaría de su lepra fue él y se lo manifestó a su señor diciendo esto y esto ha dicho la muchacha israelita dijo el rey de Aram anda y ve yo enviaré una carta al rey de Israel fue y tomó en su mano diez talentos de plata seis mil ciclos de oro y diez vestidos nuevos llevó al rey de Israel la carta que decía lo siguiente con la presente te envío a mi siervo Naamán para que le cures de su lepra al leer la carta al rey de Israel se desgarró las vestiduras diciendo acaso soy yo Dios para dar muerte o vida pues este me manda a que cure a un hombre de su lepra reconocer y ved que me busca querella cuando Eliseo el hombre de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey porque has rasgado tus vestidos que venga a mi y sabrá que hay un profeta en Israel llegó Naamán con sus caballos y su carro y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo Eliseo envió un mensajero a decirle vete y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se volvea a ir se irritó Naamán y se marchaba diciendo yo que había dicho seguramente saldrá se detendrá invocará el nombre de Yahvé su Dios frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra acaso el Habaná y el Farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel no podría bañarme en ellos y quedar limpio y dando la vuelta partió encolerizado se acercaron sus servidores le hablaron y le dijeron padre mío si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil es que no la hubieras hecho cuanto más habiéndote dicho lávate en el río Jordán y quedarás limpio bajó pues Nahamán y se sumergió siete veces en el Jordán según la palabra del hombre de Dios y su carne se tornó como la carne de un niño pequeño y quedó limpio se volvió al hombre de Dios de él todo su séquito llegó y se detuvo ante él y dijo ahora conozco bien que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel queridos amigos porque he querido venir yo a el río Jordán hacer con ustedes esta reflexión porque muchas veces somos capaces de hacer cosas increíbles mandadas por hombres el médico me dijo fui a Houston fui a Rochester en el seguro social me dijeron la grande lumbrera de la medicina de no sé dónde me mandó y esta medicina es carísima el otro es un santón dicen que hace milagros seguimos y corremos detrás de todas las novedades habidas y por haber en el campo de la medicina de la psicología de la psiquiatría y hacemos cosas increíbles hacemos viajes tomamos medicinas curaciones baños de todo tipo de cosas Namán el sirio se sintió ofendido pensé que ese hombre iba a venir personalmente iba él a venir me iba a tocar me iba a frotar y me iba a sanar me manda a decir con un siervo vete y bañate en el río en mi tierra hay mejores ríos que el Jordán miren el Jordán es un charco es un chisguete es Dios el que salva es Dios el que sana y Dios manda a sus emisarios como mandó a Eliseo el profeta y nos manda y nos sugiere hacer cosas a través de las cuales él nos va a curar queridos amigos yo quería hacer esta reflexión aquí voy a bajar al río Jordán y voy a tomar agua con mi vasija que todavía no está rota o mejor dicho rompí otra pero me guardé esta para la peregrinación queridos amigos la fe sencilla créanme yo no soy especialista en sanación no hago ningún milagro no lo voy a hacer no se preocupen Gaby es experta en su campo pero hay otros muchos grandes profesores con títulos increíbles el equipo de Magdala ninguno de nosotros es experto en nuestro campo somos humildes servidores con todo el cariño del corazón hemos preparado esta peregrinación para ustedes pero quede bien claro la obra es de Dios no es el Jordán ni el Mississipi ni el Atoyac es la obra de Dios el poder de Dios el amor de Dios no despreciemos a los que Dios nos manda no despreciemos los medios humildes y sencillos con los que tal vez Dios nuestro Señor nos está invitando a hacer algo nos invitará en esta peregrinación Dios tiene sus instrumentos pobrecitos humildes sin grandes títulos por lo menos de mi parte pero a lo mejor a través de mí a través de Gabi a través de todo el trabajo que hemos preparado muchas personas para ustedes a través de todo eso a lo mejor Dios quiere hacerse presente y quiero terminar antes de llenar mi vasija de agua con una reflexión que Dios amigos Jesús después de muchas sanaciones que hizo Él solamente Él le dice a la gente tu fe te ha salvado es decir yo tengo el poder yo tengo la fuerza yo tengo la energía yo puedo hacer lo que quiera pero es tu fe la que desata mi poder es tu fe la que abre mis manos y las lleva a hacer los grandes milagros contemos con los instrumentos que Dios nos manda somos repito ignorantes pobres no somos nada ni nadie no pretendemos serlo simplemente queremos ser instrumentos en manos de Dios y tú con tu fe vas a hacer que se desate el poder de Dios para manifestarte tu amor y para sanar tu corazón y tu cuerpo vamos pues a bajar ahora cojamos nuestra agua del río Jordán yo me voy a refrescar porque hace mucho calor y piensen ustedes que esta agua la estoy tomando por ustedes la estoy cogiendo por ustedes y para ustedes vamos a tomar no voy a tomar porque esta agua no está muy limpia pero vamos a coger agua y vamos a a guardarla es agua bendecida por el bautismo de Cristo es agua muy especial del río Jordán vamos a pedirle a Dios que también esta agua nos refresque nos purifique les recuerdo no hace falta que esta agua es el el recuerdo el signo más cercano que hay en el mundo mundial de nuestro bautismo que nos sanó nos sanó del pecado original nos sanó el alma nos devolvió la filiación divina vamos a recoger pues que maravilla queridos amigos me voy a restrescar porque aquí está siendo un calor solemne bendito sea Dios que maravilla que regalo de Dios también para ustedes aquí concluimos nuestras pláticas introductorias mañana iniciamos nuestra peregrinación que Dios los bendiga a todos gracias